Con la doctora Ingrid Medina, doctora, hay tres municipios del departamento de Atlántida que han aumentado los casos de dengue. Sí, bueno, gracias por el espacio. Actualmente, ¿verdad? Tenemos tres municipios, en este caso, La Ceiba, que pues siempre se mantiene en su notificación, pero sí, a decir, el mismo Tela, lo que es el municipio de Arizona y el municipio de La Masica, ¿verdad? Han hecho una incidencia elevada en estas últimas dos semanas. Entonces, son los municipios donde hemos encontrado alto riesgo actualmente, ¿verdad?, por la enfermedad. ¿Cuántos casos llevamos a nivel del año? Acumulados hasta la semana 28 tenemos 4.156 casos, ¿verdad? Siempre los municipios de mayor notificación, pues son el municipio de La Ceiba, el municipio de Tela, ¿verdad? Y otros de los municipios, como le mencioné, Arizona y La Masica. Esos son los que se han comportado. La Ceiba tiene notificación elevada, pero es que estamos recibiendo bastante pacientes de lo que es el sector de Olanchito, Colón, ¿verdad?, Isla de la Bahía. Entonces, eso hace, pues, que la notificación aumente, pero las colonias, pues, se han mantenido en notificación. Por ejemplo, Las Delicias nuevamente ha vuelto a salir con casos por ahí el sector de Lapisati, para lo que es el municipio de La Ceiba. ¿Son zonas esas donde ya se practicó la limpieza? Sí, ¿verdad? Ya donde ya se intervino, ya ahorita se está aplicando una nueva estrategia con lo que es el BTI en todas las, en la mayoría o casi todas las localidades del municipio de La Ceiba. Esperemos que esto, pues, nos ayude a disminuir incidencia. Lo mismo que Masica, ¿verdad? Masica ya se hizo casi en su totalidad la intervención con BTI. Y sí hemos visto que localidades que estaban en aumento en las primeras semanas han disminuido a través de esta estrategia. Entonces, estamos, ¿verdad? Esperamos que en las próximas semanas, pues, disminuya con las intervenciones que hemos realizado, ¿verdad? Ya las localidades no son las mismas que eran las primeras semanas en los demás municipios. Ahora, doctora, esto preocupa porque, es cierto, ha llovido, pero significa que la gente no elimina los criaderos. Sí, ¿verdad? Nuestro, como nuestra principal brecha está en los criaderos temporales, ¿verdad? Con la estrategia que le menciono, nosotros estamos aplicando en pilas y barriles, pero toda aquella panita donde toma agua el perrito, toda aquella chapita, ¿verdad? Todo aquel depósito que pueda acumular agua de forma temporal es el que nos está haciendo la positividad nuevamente. Entonces, con las lluvias, las llantas, ¿verdad? Hemos tenido mucho problema con eso y eso es lo que nos ha incrementado, nos haciendo la positividad actualmente para tener esa notificación de casos. En entrevistas anteriores hablábamos de algunas municipalidades que habían prestado una gran colaboración, sin embargo, existían otras que les hacía falta ese apoyo. ¿Cómo están las mismas? Pues, realmente seguimos igual, ¿verdad? Hay municipalidades como por ahí Tela, que prácticamente, definitivamente es una complejidad, ¿verdad? Articular con la municipalidad. La verdad es que no sabemos las limitantes o las brechas que ellos tienen, ¿verdad? En poderse comunicar con nosotros. ¿Por qué? Porque realmente la parte técnica la llevamos nosotros como secretaría. Entonces, quizás por ahí ellos a veces toman decisiones, hacen sus intervenciones, ¿verdad? Pero no en el rango donde nosotros quizás estamos de forma técnica. Por ahí la municipalidad de Esparta es otra municipalidad que prácticamente solo ha colaborado con la recolección de depósitos cuando se hacen las intervenciones, pero nada más. Por ahí, otra de las municipalidades complejas, o que hay en cierta medida, ¿verdad? Pero el apoyo ha sido parcial, es de la municipalidad de Arizona, ¿verdad? De ahí la municipalidad de La Masica, que en verdad solicitamos al alcalde de Nahum, que es muy anuente en esta parte, ¿verdad? Que nos apoye en la parte de lo que es el sector de San Juan Pueblo, ¿verdad? Ya La Masica está siendo intervenida como tal, pero sí necesitamos apoyo para lo que es el sector de San Juan Pueblo, ¿verdad? Que es donde tenemos ahorita la mayor notificación de casos para el municipio de La Masica y necesitamos intervenirlo de forma operativamente macro, le llamamos nosotros, para hacer una disminución de casos. ¿Qué les han solicitado ustedes a las municipalidades que no pueden colaborar? Verdad, en la mayoría de las municipalidades, pues, se les solicita, ¿verdad? Si pueden, el apoyo con recursos humanos, el apoyo con la compra de termonebulizadoras, ¿verdad? También se les pide apoyo con vehículos, porque usted conoce que los municipios no tienen vehículos propios, ¿verdad? Como de Secretaría de Salud. Entonces, se les pide para el transporte de los recursos en las mañanas, el transporte de los recursos que también realizan las actividades por la tarde de termonebulización. Entonces, en algunas, ¿verdad? No hemos recibido prácticamente ningún apoyo con la recolección de desechos sólidos. Quizás parcialmente lo han hecho, ¿verdad? Pero, en la mayoría, pues, las municipalidades no han cumplido, ¿verdad? Con los requisitos. La misma municipalidad de Jutiapa, ¿verdad? También es una municipalidad que se me escapaba. Se le hicieron solicitudes de bombas. Al parecer, fueron compradas, pero asignadas a la unidad municipal ambiental de Jutiapa. Pero, pues, no han estado en contacto con salud. Entonces, no las estamos utilizando para salud, ¿verdad? Las bombas las fueron compradas, las tiene la municipalidad, pero no han sido utilizadas para lo que nosotros, como secretaría, para la población, ¿verdad? Si las utilizan ellos, no hay ningún problema, pero nosotros necesitamos que nos apoyen, ¿verdad? Si se hicieron las solicitudes de las compras, es para que puedan apoyar a salud, para que nosotros podamos hacer intervención en sus comunidades, ¿verdad? Porque son sus localidades las que están en riesgo. Son su gente la que está en riesgo y sus familiares mismos los que están en riesgo por la enfermedad. Doctora, ¿y qué población es la más afectada con dengue? Actualmente, ¿verdad? Tenemos la población infantil, pero estamos teniendo datos también de la población trabajadora, de entre 20 y 40 años son los que hemos tenido más notificación, ¿verdad? Recordemos que son los que salen quizás, son la población activa, que sale por las mañanas, que ya llega tarde y noche a sus casas, entonces están más en exposición. Se les hace recordatorio que tenemos las unidades provisionales de dengue, ¿verdad? En todo el municipio, 11 localizadas con sus respectivos laboratorios, ¿verdad? Que la Secretaría está en apertura entre 7 de la mañana y 7 de la noche en las unidades provisionales del dengue, de lunes a domingo. Y pues los dos hospitales, ¿verdad? Que están en funcionamiento las 24 horas. Y también se les recuerda, ¿verdad? El uso de mosquitero a menores de edad, el uso de repelente, ¿verdad? Que es importante cuando estamos durante un brote o epidemia. ¿Qué otras afecciones presenta la población en Atlántico? Bueno, actualmente estamos viendo también una elevación de casos de COVID, ¿verdad? Que por su momento, pues, hace prácticamente unas 5 o 6 semanas teníamos cero notificación de acuerdo a las muestras. Estamos teniendo un porcentaje entre un 60 a un 65% en las últimas semanas, ¿verdad? Nuevamente, el uso de mascarilla, siempre y cuando esté con alguna patología respiratoria, ¿verdad? Y también que acude a un establecimiento de salud. Nosotros tenemos la accesibilidad del muestreo a través del hisopado, ¿verdad? En nuestro laboratorio de biología molecular. Entonces, en el establecimiento de salud se le toma la muestra y posteriormente se refiere a este nivel, que no tiene ningún costo, ¿verdad? Y el uso de la mascarilla, ya sea cuando tengan algún proceso respiratorio, es importante, ¿verdad? Para, pues, no hacer transmisión de la enfermedad. Sí hemos tenido diarreas, ¿verdad? Por ahí, ahorita, la predominancia se está comportando en el dengue con datos de diarrea, ¿verdad? Entonces, a veces podemos confundir que es diarrea, pero realmente es un cuadro de dengue. Recordar que ya vienen las temporadas de lluvia, ¿verdad? Entonces, esto puede hacer elevación en los casos de diarrea de acuerdo a las aguas, ¿verdad? Entonces, tratar de consumir agua limpia. Si no tenemos accesibilidad quizás a agua purificada, pues, tratar de hervir el agua, utilizar el método de clorado, ¿verdad? Para que, pues, podamos tener una higienización en lo que es estas enfermedades y que son de mayor morbilidad para los niños, ¿verdad? Y enfermedades como diarrea, vómito en niños pueden llegar a causar la muerte.